Arnold Schwarzenegger se está tomando muy en serio su recuperación después de haber sido intervenido el pasado 29 de marzo en Los Ángeles de una operación a corazón abierto. El exgobernador de California sigue su plan de ejercicios con miras al rodaje de Terminator 6 que por cierto tendrá escenas que se rodarán en la localidad española de Aldea Dávila en Salamanca. Aquí le vemos saliendo del gimnasio preparando la salida en su bicicletor y le pedimos que nos diga algo por ejemplo volveré y se va al carril bici en la zona de Venice en California. Allá viene no es el Giro de Italia ni la Vuelta a México ni la Vuelta a España es el Tour de Terminator. ¡Gracias!